Hoy les traigo un video guía de Homeland y vamos a hablar de recursos, su rareza y su importancia. Si es que son nuevos jugadores, esto puede ser un poquito complicado, ya que el sistema no lo administra de forma automática. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se le acaban, por ejemplo, los ítems normales, no pasa automáticamente lo que es el sistema a craftear ítem raro. Que obviamente es súper importante porque uno no espera que no lo administre automáticamente y ojalá que en futuras versiones de Homeland ya lo haga. Aunque han dicho, spoiler alert, antes de seguir explicando, ya hay hijos que no están felices con la versión actual de Homeland y están presionando para mejorarla. Pero por mientras, yo como creador de contenido les voy a traer videos guías para facilitarles un poco lo que es la experiencia. Vamos de nuevo a lo que son los recursos. Ya mencionamos que básicamente no hay una administración automática. Por ende, si yo mando a hacer crafting de lo que son las espadas, aunque tenga muchos recursos hacia arriba para poder hacer lo que es el crafting, no va a cambiar a estos recursos. Por ende, y voy a cancelar las futuras colas, lo que tengo que hacer, por ejemplo, es mandar a craftear una más. Después, después cambiar de recursos y mandar a hacer el crafting del resto. Y aquí les doy un tip muy importante. Muevan el mouse entre lo que es la flecha de los recursos y el botón de crafting. Porque ya, si hacen esto y vuelven hacia afuera, los va a cambiar a otra más rara. Si pasan, ven, los cambia de vuelta. Entonces, va a ser súper molesto si es que cambian y tratan de seleccionar de nuevo acá el craft. No les va a funcionar. Acostúmbrense entre mover el mouse de acá hacia abajo a la derecha. Y es un tip que, créanme, les va a ahorrar muchísima, muchísima frustración. Esta rareza afecta actualmente a todos los ítems y recursos que están en el juego. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el crafting de aquí carbón, puedo seleccionar también diferentes rarezas de lo que es materiales. Tengo madera casi mítica ahí para estar lista de craftear. Y esto nos lleva a la importancia de estos recursos más raros. Como todos saben, a las 9 pm se resetea lo que es el moonfall y los diferentes moonbeam. Para poder obtener el moonfall, entiendo yo, aquí si alguien quiere corregir en el chat y mejorar todavía más esta información, se agradece. Tienen que farmearlo con recursos que les entregan ítems legendarios, por así decirlo, hacia arriba. O épicos, perdón, no épicos, hacia arriba. Esto también va para los recursos que crean. Si crean armas épicas hacia arriba, cuando se resetea lo que es el moonfall, aumentan sus probabilidades también de obtenerla. Y en este caso, si nos vamos a los árboles, hay una probabilidad más grande en estos nodos de obtener árboles épicos, que obviamente en lo que son los nodos de la base, que son árboles de menor nivel. Y solamente, si se fijan, entregan madera común. Por eso es que te dan el tip de... Esto es para la gente que se quedó viendo el video nomás porque no lo dije al principio. Por eso dan el tip a las nueve PM de mandar con todos tus Axis a estos nodos que ya están en el mapa abierto para obtener precisamente estos recursos épicos hacia arriba y obtener la posibilidad de lo que es el moonfall. Y eso se obtiene cuando recoges el ítem, por ende los cancelan y los envían de nuevo y ahí está como el mini exploit, por así decirlo. Otro problema es que lo obtienen todo alrededor de las nueve a las diez. Ya después de eso como que no existen los moonfall. Así que tienen que tratar de parmearlo en lo que son ese horario. Esto en sí chicos, es lo que son los tips de los recursos. Y créenme que les va a ahorrar bastante porque yo al principio estaba vuelto loco desmantelando continuamente y no entendía cuál era el uso al principio de lo que son los diferentes recursos. Me costó entender lo que era esa flechita porque mandaba hacer el crafting y después desaparece si se fijan. Entonces no me había fijado bien que se podían designar diferentes recursos absolutamente en todos los que son los ítems de crafting. Esto también es importante, lamentablemente se resetea cada vez que vuelven a lo que es el juego. Así que por mucho que lo configuren va a volver con la misma configuración cada vez que vuelvan a jugar Axie Homeland. Voy a seguir trayendo chicos estos mini tips. Si quieren puedo hacer una guía general respecto a cada edificio. También obviamente cómo se arman lo que son los aventureros que ya expandimos un poco a hacer espadas y hachas y si están jugando a diferencia de las versiones anteriores de Homeland. Donde literalmente podías tirar a todos con hachas, los magos para adelante con hachas, los warros, los pris, todos con hachas para adelante. Ahora hay que hacer un crafting de las diferentes armas para las diferentes clases. Así que expándanse en ese sentido a estar haciendo crafting de todo tipo de armas apenas puedan. Y en especial de las espadas que yo creo que son las más fáciles de equipar. Nos vemos y espero que este tip lo haya ayudado.